Si, se terminan dos para dar origen a uno. Una molécula se descompone sus componentes, esto se descompone hidrógeno y oxígeno. Estamos la desplazamiento simple, desplazamiento doble, y estos dos prácticamente son los mismos. Es decir, que la gente o la gente o la gente, es la desplazamiento de estos dos, el único que las denuncias de la decisión. Se escriben ese nombre porque son homágenes, las tradiciones. Es una de las tradiciones. ¿Veis? 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 En el siguiente momento, se van a combinar dos, se van a combinar dos distantes fíjicas, ¿verdad? Entonces, aquí se publican una barrera, como el hidro-sodio, como el cloro, y el flujo, y el hidro-sodio, de aquí, es sencillo la barrera, es una aves, una barrera rueda de, en el hilo. Entonces, acá, acá no está al sodio, está al sodio, acá el sodio, y acá, La tercera es el cloro, que se desviento de forma de la sal de México, pero es el cloro. ¿Vaís de ahí? Bueno, bueno, bueno. Ya, es suficiente. Está ahí, es suficiente. Está ahí, es suficiente. No, 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 no. No, 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 no. Más átomos de cloro. O sea, como a las 5 y me. Hay algún tipo de lloro, ¿me? Creo que hay otras mujeres que tienen sus peligros. ¿Sí? Aquí tengo una lista. Aquí tengo un leche de sodio. Aquí tengo dos. Aquí tengo dos, tres, tres. Aquí tengo dos, tres, tres, tres. Aquí tengo dos, tres, tres. ¿Será que ahí a la derecha es donde se lo pone? ¿Aquí va? A ver, sí, no, pero está aquí, doctor. Yo estoy en la zona. Los datos no tienen que ser reaccionar. Recuerden a nuestros niños. También nos estamos haciendo una fiesta clínica. en esta condición, re arreglo de los átomos, que los átomos no pueden migrar o formar otro átomo en estas acciones, ¿verdad? Y el sueño de su actividad, todo lo que tiene es el sueño de los átomos. Se combinó a través de los electrones de valencia. ¿Qué sucedió en la combinación allí? ¿Qué pasó con los electrones de valencia de todo de los átomos? ¿Qué pasó con los electrones de valencia de todo de los átomos? ¿Qué son los átomos? ¿Qué es lo que pasa con los átomos? ¿Qué pasó con los electrones de valencia? ¿Qué pasó con los electrones de valencia? ¿Qué pasó con los átomos? Seguro que se compaten realmente. Nosotros acabamos de ver el hace 15 o ya no se recuerdan. Ahí... el sueño... le ...transferencia completa en el sonido. No, yo quiero saber más. Yo, hasta cuando usamos a 6, estaba, ¿no? Ajá. Y me fui, eran las 4 y 25. Ya estamos aquí. Y es en ese lugar, le escribí por enlace. Es un deber, ¿no? Es un deber si ustedes no leen. Ya no se puede acostar. ¿Está vosotros que no hayáis un video, verdad? Y no se puede acostar... ...transferencia completa en el sonido. ...porque transparente. Porque esa realidad ya se la he hecho varias veces. Y me decían, yo quiero. ¿Así me decían? ¿Qué es eso? ¿Que querían chupar? Ah, yo pensé que de chupar, dijeron. Pero yo pensé que a mi papá le había preguntado. I-1A. ...hay una primera ventana. Y el floro, ¿por qué lo había visto? Bueno. El floro es un uno metal, ...tiene la capacidad de maneras moriduras. ¿Qué es lo que le decías a las oficinas que dijo que me guardaron las facades del hijo de la gran puta? No me lo guardo. Hay una atracción. Es izquierdo. ¿Qué es lo que le decías? Primero una transferencia completa de la mujer en el trono. ¿De cuál? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿En qué? Eso ya está en el control. Lo que le decías. De ahí está. ¿El control es el control del plan? ¿Qué es lo que le decías? ¿Y cómo se no? y los dos al final los dos se vuelven porque el sodio se los tiene un electrón la última etapa el que va a tener otro pero el que va a tener uno para ganar título me respondieron que es más fácil para el cero perder uno al cien perder uno al cien al cien en el cloro al ganar uno en el cien ganar el cien se pareciera al cien al cien al cien todo busca el restabilidad para defender de sus próximas generas migrador y el cien que va a tener un lugar al cien entonces en esta red tiene descomposición así como si no en el cien se descontra r granny o y el pilingüe y aquí lo que te da cuz que m el y bueno como se le crannen cuando se cuando se va y se los son son los los y estuvieron muy cerca y abrió el mandador en la primera parte Liverpool arrasbó el segundo tiempo como había terminado y apuntó y por eso tiene una reacción donde dice reacciones en la noticia en el que se conectó a un gol este es el momento voy a iniciar les digo esto porque la verdad es que ya no sé si muchos de ustedes están dormidos me dejan a ver la compensadora pues como se logra eso con las electrones con las electrones de rompimiento en la esquina que tenemos es una derecha que no se puede activar como los kilos de agua aquí se me va a pedir luego hay dos tiros en un tiro se veía la los movimientos de la moneda de agua en un tiro también los tiros que está con los tiros y los tiros son los tiros que se le ha dicho que hicieron los moneda de agua y si ustedes tienen un tiro desde acá hay que tener un radio así que se nos intentó en el de la ahora la la re sed violenta todo por la familia por la familia nuestra las promociones de mariletes serán modificadas este atento a los frutos 3 ahora tenemos reacciones 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 7 10 7 9 9 9 9 9 5 6 7 6 7 9 10 9 8 9 10 10 10 el número de aplicación es mejor, pero este compuesto es de un compuesto en este mercado, en este mercado, en este mercado, en este mercado, en este mercado de abejas, les comprendemos, y les enseñamos a conseguir elendo, otro ejemplo. En este mercado, en este mercado, se registró de los cacerados losgamos, el número 7, por ejemplo en este mercado, 13, 2, y otros, cuando ya Pumpusátina, su Lara es una nueva Si, más dos de los bajones Que quita el compañero que es que se le dice No, que... Que yo caño... Y yo le voy a dar una placer Y le voy a hacer una serie de reglas de números de descripción Ya hay revistas a esta lista Y sería la número uno El segundo término es que... Sonora.com No, 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 no Es decir, el que está en la segunda posición Con esta nueva acción 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 ¿Si? Bien Entonces aquí vamos a ver Los siguientes El fin Como es metal ¿A quién va a estar? ¿Qué tendencia va a tener a un este? ¿El cloro o al cobre? El crimen El crimen El crimen El cloro, ¿verdad? Entonces va a suceder esto, ¿verdad? Este de acá va a venir y se va a traer a ver. Entonces aquí vemos. El fin ya va a tomar carga, ¿verdad? Se va a venir al cloro. El cloro se carga de aquí en este canal. El cloro se carga de aquí en este canal. Más dos, ¿cierto? Se van todos. Y estamos en nuevo producto. Y por la forma de este. ¿Ve? Este es el cloro. Este es el cloro. Y por otro lado, el cloro. Aquí vemos. Esto es el cloro. Este es el cloro. Este es el cloro. Y si no me entiendes. Cuando los productos. No se remanen. O sea, que aquí se viene con el número de cárcel, y esta mañana se ha presentado el informe en relación a los incautados, 14 personas puestas a disposición de los tribunales por la distribución de los directores, y ahí dijo lo mismo Miranda, más electronegativo en este caso del número de cárcel, el número de cárcel. Y el número de cárcel. Y el número de cárcel se viene con el número de cárcel. ¿Dónde la policía andó? Sí, correcto, hay pobres, y en el número de cárcel. ¿Y Miranda? Dito que... en la policía y en el número de cárcel. Eléctrica en el Cielo. ...eléctrica en el Cielo. ¿Dónde la policía? ...eléctrica en el Cielo. Según los datos que tiene establecidos, que este operativo de incursión policial en Zona Roja, ...tenga un riesgo de comunicación. Un compromiso de las definidas, según lo ámbito de la policía nacional. Y el número de cárcel. En la noticia. El consejo de ministros había decretado estado de prevención en este momento en el país. Esto trae el ingreso de 100 inmigrantes. Pero recordemos la nomenclatura, vamos a ver cuáles tampoco son dos metales. El estado de prevención ya ha sido publicado. Las aleaciones, no hay prevenciones de psiquiometría. Pero en esa parte, es cierto. ¿Puede repetir por favor? Sí, con mucho gusto. Decía que en las aleaciones tenemos dos metales. Y ahí en las aleaciones no hay relaciones de psiquiometría. En el tierno hay subíndices. Tenemos subíndices en las aleaciones. Pero si, comúnmente va a ser para el de la posición 2, ¿verdad Miranda? Porque el de la posición 2 es el electronegativo. ¿Dudas con la reacción? Lo que no, vamos bien aquí. Ya les voy a explicar la situación de desplazamiento de los ejercicios. Y vamos a dar algunos otros efectos sencillos. Donde por ejemplo, vamos a dar una reacción por el ejercicio que tiene, que es reversible. Y simplemente decimos que es irreversible cuando la reacción puede desplazarse a la derecha y a la izquierda, o a la inversa. Entonces acá, directa debería ser la reacción. Y la inversa, para ponernos a disposición de las autoridades locales. Se escuchó, ¿verdad, señor presidente? Desde la radio, en la nueva normalidad, sonora es la noticia. Ya les vamos a comenzar a enseñar palabras mágicas. Por favor, muchas gracias por que no lo han tenido. Bien, a eso se refiere, ¿verdad? Una reacción reversible. ¿Qué quiere decir? Una reacción reversible cuando puede suceder hacia izquierda a derecha, es decir, la acción rojo. ¿Sí? O, que sería la directa, en este momento, una reacción directa. Y la que está en el cielo es la inversa. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? En un momento dado, estos dos son reactivos. Que van a formar este producto. Pero después de un tiempo, jóvenes, este va a ser un reactivo. Y estos van a ser producto, ¿verdad? Porque se está llevando a cabo esta reacción de acá. ¿Entiendes la puerta? Entonces, esta reacción, como tiene doble flecha, doble flecha en el centro, es una reacción irreversible. ¿Es una ecuación química? ¿Es una ecuación química? No, esto lo vamos a ver. Al final, les voy a explicar las abreviaturas que se utilizan en la reacción. En este caso, sí. Están en la reacción, o la flecha, o la flecha, o la flecha. Si quieres hacer una flecha, sí, es una reacción irreversible, que lo puedes decir, ¿de acuerdo? También tenemos tipos de reacción, pues, el contenido táctico, y esto lo vamos a ver en el último punto. La venta alfía, no nos cortó, o la cantidad de energía que se libera, o se absorbe en la reacción. Los pílicos, ¿no? Hay reacciones que liberan calor, y hay otras que absorben calor. Entonces, cuando se absorbe en la reacción, la reacción es indeterminada. Y el mundo ingresa en la reacción de un pílico, indeterminada. Y vamos a ver, esto es fácil. Tenemos calor. Y el termín. Entonces, ya ven acá en la reacción, y estamos colocando unos reactivos, un calor. Ya no hay ninguna restricción de horario, no hay toque de queda. La que ya acabamos de ver, la que me dijo que era tan sencilla, la del agua, es una reacción inocérmica. La hidrógeno y el agua, es una reacción inocérmica, le dije que la reacción donde se combinaba hidrógeno y el pílico, no era exclusiva. Esa es una reacción inocérmica. ¿Sí? ¿Se acuerda? En esto de acá, endotérmica, es una reacción, endotérmica, necesita energía, ¿qué energía está utilizando este sistema? No, la batería, ¿verdad? Sería posible, correcto, absorbiendo energía. ¿Sí? Ahora, ya está, endotérmica, es una reacción, absorbe energía, ¿eh? Aquí tenemos un gran molécula que no tenía color así, ¿eh? Y aquí está calor, y está bien, aquí está en un pico, y está en otro, otro bastante ahí, para que están, que tenías cloras en café. ¿Sí? ¿Si? ¿Aquí es la reacción de todo esto? Con datos de un mes Con la energía Aquí tengo la reacción Tengo una reacción Tengo una reacción Y ayudar a las personas A buscar el sustento diario A no haberse escribido Si usted tiene un tiempo Incrementa la energía Siempre y cuando tomando las medidas de precaución Y de que no se ha agregado Con la inmediación de la radio En la nueva normalidad Sonora ¿Qué número que voy a escribir acá? ¿Si? Entonces para ver el cambio De la energía Entonces el cambio de la energía Lo vamos a representar Como un 3K ¿Si? Y entonces Vamos a restar 3 ¿Si? ¿Si? Si Si ¿Si? ¿Si? me hagas el resultado por favor cuatro cuatro entonces aquí vamos a decir otra cosa cuando esta cambio de calcilla es mayor a cero es inocente cuatro es mayor a cero híbrido térmico en cero es cuatro y es cuatro cinco menos uno es cuatro producto es un reactivo cinco menos uno es cuatro cuando la cambio de calcilla es positivo en cero es un proceso híbrido térmico no hay duda y por el contrario es cúpermico se libera energía al entorno bien entonces vamos a ver aquí también lo menos yo tenía reactivos acá se llevó a cabo la reacción y yo tenía por acá bien acá tendríamos otra vez digamos que se yo uno pero vemos que acá es cero ¿cuál es el valor de la entalcilla acá? y los restos productos menos reactivos acá ya estamos reactivos y acá vamos a hacer más drogas ¿cuál es el resultado? bueno bueno ya me ¿cuál es el resultado? cinco menos cinco entonces aquí vamos a decir también ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? se nos cae de la entalcilla en la cero como en este caso es una reacción de este tipo exotérmica acá mezclado entonces comúnmente ustedes acá vamos a encontrar a la derecha una reacción en un valor de delta H menos tantos de uno entonces si es negativo menor a cero es exotérmico que es el nivel de energía y el dispositivo es el nivel térmico absorbe energía entonces claro lo tenemos en el disco y aquí la reacción en la infusión es caledro entonces es el nivel de la luz es el nivel de la luz así como nubes reporta un derrumbe en la banada de la colonia la barrea el transitar se ha complicado para usuarios de San Pedro a en la azota pues vean ahí está el calor el calor y está en la zona eso se ha volvido en la zona como bien como bien si así para traer esta reacción ¿qué será? los automovilios afectados que se eviten hacia el sensor de la calcilla en la máquina donde tenemos que tenemos redactivo y si tienes periodo de jugado de fútbol del cine sin oferta racotérmica que le voy a oferta exotérmica vean que el valor de él es inactivo se liberó de conflicto y su vez que podemos reaccionando en llamas a la transcurrencia del extranjero entonces ya han infectado el número de estudiación del hierro en la redacción en la tabla 3 3 entonces yo puedo reaccionar dos artículos de hierro el número de estudiación del hierro la espera la espera ¿sí? si está bien pero es que aquí me voy a círculo la primera es que viene y puede ver y puede ver y puede ver bueno el carbón El viernes cae del lado derecho que tenemos los ciudadanos. El viernes cae del lado derecho que tenemos los ciudadanos. El viernes cae del lado derecho que tenemos los ciudadanos. El carbono, vamos a ver, el carbono fue de la correa. El carbono es un tipo. El carbono se está volviendo más positiva. 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 El carbono se está volviendo más positivas. ¿Hacia qué dirección de la recta menúrica va a ir? ¿Dónde es el cuarto? ¿Cuál es el tercer día volviendo a los puntos? A la derecha, se busca la derecha. A la derecha va a... ...pone... ...a la izquierda, va a ir más tres. Una recta de muchas veces, un mes, un otero. ¿El hierro va a ir más tres? A la derecha, el hierro va al lado, a la derecha. ¿Qué raro? ¿Cuánto se le está llegando? Ganó tres. ¿Qué raro? ¿Qué es? Esto es básico. Un reto no le das la reacción del hierro. Esta reacción es una de los oxígenos, que toco por el oxígeno pobres, el oxígeno no pasa nada, él tiene una de los dos de la izquierda y una de los dos de la derecha, una de los oxígenos que realiza una de los oxígenos, ¿de acuerdo? ¿Cómo es claro? Pueden ver si hubo una recta minérida. Díame Francisco, mientras tanto, díame que ya tenemos la situación de la reacción y una de los oxígenos que realiza. Ah, bien, creo que sí. No estaba la viciada. No estaba la viciada. No estaba la viciada. Porque el de la izquierda hay tres, nos dime cuatro, tres por dos, seis, tres, cinco, cinco. Ahí hay que tenerlo, hay que balancear la ecuación. Voy a borrar esto. Esto es un parque mínimo de dos. Y actualmente aquí en hierro tengo dos. Estamos bien, entonces nos centramos de acá. Ahora voy a hacer el tránsito, porque es todo el carbono del lado de esto. Tengo tres, 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 seis. Tengo tres, entonces aquí coloco un tres. Si coloco un tres de ahí, ya tengo tres de ahí, hay igual tres de aquí. Así que... Si, hay que balancear, pero ese tema es a ver, hay que ir con la otra semana. Hay que balancear la ecuación. Entonces ahí está balanceada. Con el dos hierro del lado izquierdo y el otro lado izquierdo. Se dice que tiene el lado izquierdo. Se dice que tiene el lado izquierdo. Se dice que tiene el tres carbono del lado izquierdo y se dice que tiene el brazo. Mira, entonces aquí viene el tipo de incertidumbre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 lo vamos a hacer. Y acá, que grandioso. ¿Qué te dice el otro? ¿Qué hay miedo de esto? Vas a ser diferente, vas a crecer. ¿Quién le dice aquí? ¿A este? ¿A este de acá? Pues sí. ¿Determinando esto, va a crecer? O le vuelve a decir. Pero este, entonces, lo quiero ayudar sin meterlo en nada más. A ver, saber, saber, ojo, dije. Hasta el lugar, no sé, ¿eh? ¿Verdad, no? Y por el otro lado, se va a culminar este, con esta, con esta, ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a colocar acá, producto de centro. Y la que se lo hacen, ¿Verdad? Vamos a colocar, un poquito de centro. ¿Verdad? Entonces, lo sabrá bien, con el producto de centro. Lo que se lo dice, voy a formar un compuesto. No, no sé, no sé. ¿Cuál, Francisco? Como les dije, no estoy colocando, no estoy colocando, ahí, pero, coloqué una línea para representar el, no coloqué la carga. bien, bien, ahí, con el producto, en el producto, en el equipo, en el equipo, en el equipo. ¿Quién cuesta si no es así? No me gusta ni mierda. No me gusta ni mierda. Dice mi papá, hasta que me diga, ya le deposité su unión, me salgo a trabajar. Porque ahí donde estoy, por más duro que trabajo, un unión no me lo voy a hacer ni un jajaja. ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? Ya le voy a tratar de botar su dinero, porque la pongo, ¿eh? Jajaja. Puta. Pero viste, viste, no te contó el que dice que le dijo a que eh... Ahorita que le harán sus trabajitos ya después de esto, no sé cómo fue que dijo, pero... Le va a echar la mano para graduarlo. No, no. No, no, no. Pero es como graduar. No, no. Mejor me hago a un lado y yo, yo te voy a ayudar y todo eso. Pero yo mejor me hago a un lado y yo, que estar por mí no te voy a ayudar. No, no. No, no. No, no, no. Me está molestando. Me está molestando. Me está molestando. Ya que estás muerto, ¿eh? No. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No. ¡Muy bien! ¡Aquí lo cargó un hijo! ¡Muy bien! 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 ¡Mamá! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!